Unidades de tránsito y transporte de la Metropolitana de Villavicencio realizaron la captura de un hombre de 30 años que transportaba en su vehículo kilo y medio de base de coca camuflada al interior del tanque de combustible. La captura se dio en el kilómetro 54, sector del peaje Ocao, donde se inmovilizó el automóvil Chevrolet Sprint de placas BAC906, color rojo, en el cual esta persona se movilizaba. Luego de un registro al vehículo, le fue encontrado nueve tarros plásticos pequeños de 300 ml, los cuales venían ocultos dentro del tanque de combustible del automotor, en cuyo interior se hallaba la sustancia que, mediante prueba del PIB, arrojó positivo para base de coca. Por tal motivo, este hombre, oriundo de San Juan de Arama, junto con el vehículo y el alcaloide, quedaron a disposición de la Fiscalía de Turno en Acacias, donde deberán afrontar el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.